Las empresas CAE se han venido especializando en poder entregarle soluciones más a la medida a los clientes. En conjunto con ellos, estos servicios se desarrollan analizando cada paso de la minera en particular, del campamento en particular, porque todas tienen a veces distintas necesidades. Hoy día lo que están buscando las mineras son varias cosas fundamentales que el modelo que tenemos hoy día nos permite poder abordar. Lo principal es poder tener menos manipulación en el punto con menos personal por un tema de prevención de riesgo y por el alto costo que tiene mantener gente durmiendo arriba en los campamentos. Entregamos productos terminados a distintos actores del mercado como supermercados, grandes operadores, mineras directos, con formatos de bolsas Cook & Chill al vacío y platos individuales congelados. Ya no basta con tener alguna oferta estandarizada de servicios, sino que lo importante es poder trabajar en conjunto con el cliente para desarrollar el traje a la medida que requiere.